Música Monitor de voz, bajámosle todo un poquito De música 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 Por mí, por mí, por mí, sé que hay un camino, que hay un destino, ¿cuál es tu misión aquí? Si juntos estamos, todos los que hablamos, que no porque verás, todos los destinos, todos los que hablamos, nada más quieres, nada más. Mientras que hemos hecho, no porque verás, todos los que hablamos, que no porque verás, todos los que hablamos, no porque verás, nada más. Miren el cielo, miren los mares, miren la tierra, todo fue el arrecedor, ya me han dicho que este mundo era un paraíso azul, y hoy no tenemos futuro, ya ha matado la ilusión, miren los niños, porque hay guerras, porque se mueren, dime cosa dónde estás. Miren los mares Y en mi corazón quiero gritar, pero el miedo me atrapa y no me deja descargar No sé crecer, no puedo ya moverme de terror, ya está aquí Y en mi corazón quiero gritar, ya está aquí Y en mi corazón quiero gritar, ya está aquí Y en mi corazón quiero gritar, ya está aquí Y en mi corazón quiero gritar, ya está aquí Y en mi corazón quiero gritar, ya está aquí